Y la mejor página para poder descargar tus overlays, tus alertas y tus paneles para tu canal de Twitch y canal de YouTube. Dentro de nuestra página, dentro de la página web de OnTV, podrás encontrar bastantes diseños en los cuales son muy llamativos y atractivos para que tu canal sea más destacado. Simplemente, amigo, mira la caja de descripción en la cual encontrarás el enlace para poder visitar la página. OnTV te presenta un montón de diseños. ¡Valante! Adon, ¿qué os aconsejo que tengáis para, en este caso, cazar monturas? Dos, el Rarity. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Que está muy bien porque os dicen si os da cuenta, el primer bloque os estáis diciendo monturas de drop, monturas que tiran en este caso o bien de drop me refiero, o bien por un ítem, o bien por un NPC. ¿De acuerdo? Puede ser las dos situaciones. Primera parte sería, en este caso, de drop, segunda parte, la que tengo yo filtrada, sería de mazmorras, también de NPCs o por ítem. Bueno, si os veis, me faltan unas cuantas por conseguir. Tengo las de Pandaria, las que son imposibles de caer. Las que dicen que existen, pero luego no están. Vale, y otro addon, también muy, muy, muy necesario. Por aquí oculto. Aquí está. El rare scanner. ¿De acuerdo? Si le voy a escanear. O sea, si os lo descargaréis, lo primero que os va a salir va a ser esto. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo que está haciendo es estar escaneando todas las apariencias, juguete, mascotas, monturas que no tienes. Lo que has conseguido o lo que te falta. ¿De acuerdo? Y lo que te va a crear es un mapa de cosas que te faltan y te va a decir dónde tienes que ir a por ellas. Lo que sí que no funciona, lo que no he visto, o sea, lo que yo echo de menos de que no he visto es las de mazmorras. La parte de mazmorras no te lo muestra. ¿De acuerdo? Pero todo lo que es el mundo abierto sí que te lo acaba mostrando. Vale, por ejemplo, mira. O lo por aquí. Si os estoy dando cuenta. Tengo ahora mismo en heredad que está aquí. Me sale este NPC que no lleva montura, no lleva mascotas, pero sí que lleva un juguete. ¿Vale? Y aquí ya saldría el equipo. Llevar algún tipo de equipo, aquí saldría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!